¿Cómo va a estar ese muchacho? No entiendo. ¡Eh! ¡Esperá! ¡Ah! No tengo... no tengo... No tengo nada de ponerlo. Nada de eso, ¿no? Eh... no. Tengo una porra. ¡Qué miedo eso! ¿Eh? ¡Me rompiqué! ¿Por qué? No sé. ¡Eh! ¡Esperá! Te dije que era la mierda de muchachos. ¡Eh! ¡Para lado! Y yo te... Tenía una acá, reestimulada. ¡Sí! ¡Tú también la vi! Por eso me... Me frené y me empecé a ocurrir para ese lado. ¿Estoy muriendo acá? Como de Franco. ¡No! 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 ¡Tercero que antes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja!